Hola, mi nombre es Víctor Toscano y el día de hoy quiero preguntarte ¿Qué metas tienes para este año 2014 que comienza? Bienvenido a este video podcast de hoy. El tema de hoy es ¿Cómo programar tu mente con programación neurolingüística para tener un 2014 exitoso? Y bueno, qué rápido se pasa el tiempo. Hace parecer a que fue ayer cuando inició este año 2013. Y no sé si a ti te pasa como a mí que tenías tus propósitos, tus metas, pero ¿qué tanto porcentaje de esas metas alcanzaste a lograr en este año? Bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Sergio Varela. Es una entrevista que tuve la oportunidad de realizar con él a través de Google Hangouts. Y vamos a ver esta entrevista a ver qué te parece. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Toscano y en esta ocasión tengo el privilegio de entrevistar a una excelente persona, a un excelente amigo. Él es instructor de PNL. Él es reconocido como el instructor más importante, el instructor número uno de habla hispana. Es director de la Escuela Superior de PNL en Argentina. También es mi amigo, también es conferencista internacional. En la Escuela Superior de PNL de Miami, él es el subdirector. Y es creador del sitio considerado, del sitio de superación personal considerado número uno dentro de Argentina y uno de los más importantes en toda América Latina. Y bueno, también ha realizado presentaciones de este tema de programación neurolingüística a nivel internacional, en países como Estados Unidos, en México, en Argentina y de manera virtual para más de 20 países de habla hispana. Su nombre es Sergio Varela y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo programar tu mente con programación neurolingüística para tener un 2014 exitoso. Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Un placer estar contigo en esta entrevista. Y bueno, también un orgullo para mí, ya que te tengo como un coach referente dentro de los conferencistas internacionales. Así que, un placer poder estar aquí contigo. Excelente, pues para mí es un gusto. Y me gustaría que nos platicaras, para entrar en el tema, un poquito de qué es la programación neurolingüística y qué es el éxito dentro de la programación neurolingüística. Ok. La programación neurolingüística, como dice su nombre, es de la manera que programamos neuronalmente nuestro cerebro, nuestra mente inconsciente, con el patrón del habla. O sea, estamos hablando que el patrón del habla, que es lo que usamos al momento de hablar, lo que usamos bien al momento de escuchar. Y algo muy importante que las personas, algunas personas no se dan cuenta, es que usan el mismo patrón del habla al momento de pensar. Vamos con un ejemplo. Si yo digo, esta persona no me cae bien, lo estoy mencionando, es, usa ese patrón del habla. Pero si pienso lo mismo, esta persona no me cae bien, estoy usando una frase, estoy usando una oración donde me activa la misma programación a través de la lingüística o del patrón del habla. Y cuando escuchamos, lo mismo. Si una persona nos dice, esta persona no me gusta o no me cae bien, ya nos condiciona también a nosotros esta percepción de manera inmediata, porque esto funciona a la velocidad de la luz en nuestra mente. Entonces, la programación neurolingüística, algo que es muy interesante, comienza cuando estamos en el periodo de gestación, en el vientre de nuestra madre. De hecho, conocemos todos casos de niños que son estimulados por música, muy suave, con palabras de amor, y tienen un desarrollo o una conducta diferente a esos niños que nacen o tuvieron en un matrimonio conflictivo, en un embarazo conflictivo, o de hecho hasta con accidentes, en momentos de estar la madre embarazada, ¿bien? Quedaron con miedos que ellos no saben por qué. Es porque quedó grabado su inconsciente, la mente inconsciente, con estos eventos, para bien o para mal. Conozco personas que me mencionaban que al momento de querer hacerlo dormir a su niño, le ponían una cierta canción que le hacían escuchar cuando estaban en el vientre de la madre, automáticamente se dormía. Es porque lo traslada a lo que llamamos nosotros un ancla auditiva. De esa manera se programa nuestra mente. Entonces, de esa manera también programamos la percepción que tenemos del éxito o la percepción que podemos llegar a tener de nuestros objetivos o nuestras metas. Contestando esta segunda pregunta que me hacías, ¿qué es el éxito para la programación neurolingüística? Puntualmente es ser la persona que quiera ser. Vamos a un ejemplo. Hace poco, de hecho ayer falleció Mandela. Es una persona que se lo consideró como un referente exitoso, de hecho tuvo el premio Nobel de la Paz por su postura, ¿bien? De protesta, si lo queremos llamar pacífica, soportó cosas muy fuertes en su vida y quedó como un referente en el mundo. Podemos hablar de la madre Teresa de Calcuta, que materialmente no tenía nada, pero su éxito fue ser reconocida como una referente humanitaria a nivel mundial. Gandhi, otro ejemplo, que materialmente no tenía nada, pero sí pudo independizar un país mediante la paz. Entonces, si hablamos de éxito, no es solo tener una empresa de 10 millones de dólares o una casa de 5 millones de dólares o tener ciertas cosas. Para una persona puede ser tan importante en el 2014, por ejemplo, bajar de peso porque está teniendo un problema de salud. Para otra persona puede ser muy importante mejorar sus ingresos porque le permitirá tener más tiempo con su familia. Y así. Te puedo mencionar que es muy amplia la lista de qué es tener éxito, pero puntualmente es ser lo que quieras ser y programación neurolingüística te lo permite porque va a trabajar ese programa, valga la redundancia, que está funcionando mal dentro de tu mente. Si hacemos una analogía con la computadora y entró un virus mental, llamamos nosotros, bueno, en la computadora entró un virus y te hace funcionar mal el Excel, que es el programa para manejar los números. En la persona cuando le entra un virus mental de yo no puedo, no tengo, bueno, estoy para los negocios, todos esos son virus mentales que podemos llegar a tener propios del pensamiento que programamos nosotros o que escuchamos. Por ahí mamá inconscientemente nos dice, ay hijo, vos no servís para el negocio, mejor conseguís un trabajo seguro. Eso es un virus mental que te condiciona a nivel inconsciente para que puedas emprender tu proyecto, para que puedas tener tu negocio. Entonces, la programación neurolingüística permite encontrar, hacer un scandix dentro de la mente, encontrar cuál es el problemita, cuál es el programa que está funcionando mal y no trabajar en el qué, sino trabajar en el cómo, mediante técnicas concretas que permiten que los cambios se generen de manera inmediata y para siempre. Eso es programación neurolingüística. Excelente. Me parece muy interesante esto que nos estás compartiendo y se me hace increíble cómo hay anclas mentales que tenemos ahí desde pequeños o incluso, como lo mencionas, desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y luego ahora que somos adultos nos preguntamos por qué intentamos tener éxito, por qué queremos alcanzar ciertas metas y cómo que hay algo que nos detiene, todos esos virus mentales que tenemos que nos impiden lograrlo. Y ahora que nos compartes puedo ver tu inmensa pasión por este tema y quiero que nos digas qué fue lo que te inspiró en incursionar en este tema de la programación neurolingüística. Bien, yo hace tiempo me dedicaba a la superación personal, sobre todo en capacitación de recursos humanos, pero encontraba que había como, de hecho me empecé a cuestionar si era yo el que capacitaba mal, porque supongamos, iba a una empresa y daba un curso de ventas, ventas tradicionales, ¿no? Supongamos un concesionario de autos. Y de los 10 vendedores que habían en esa sucursal, 2 pasaban a ser los mejores y 8 es como que a los 10 días o a los 15 días estaban totalmente nuevos, desmotivados o con la misma actitud que tenían antes. Y empecé a preguntarme qué pasaba, o sea, realmente qué era lo que pasaba en la mente de estas personas que esas dos despegaban siendo número uno después en el concesionario y sobre todo los vendedores más viejos, con más experiencia, eran los que se mantenían de nuevo en ese promedio de ventas o en esa actitud que por ahí en muchos casos era negativa. Empecé a investigar, de hecho creo que sabrás que muchas de las técnicas de ventas se aplican PNL, donde se habla de por qué usar la palabra no y cuándo usar la palabra no y cuándo no usar la palabra no, es una de las características del inconsciente, que siempre hago un juego y voy a hacer este video para que la gente se divierta, que para mostrar puntualmente que nuestro inconsciente desconoce la palabra no. Y vamos a ver el ejemplo. No quiero que piensen en un elefante que pasó en tu mente. Automáticamente entra un elefante en tu mente y de hecho lo podemos hacer. No quiero que pienses en un elefante, te prohíbo que pienses en un elefante que tiene un mono arriba con un chaleco verde y un sombrero rojo. Es una forma de mostrar que el inconsciente desconoce en órdenes y en programación la palabra no. Así que hay mucho cuidado cuando le decimos a nuestros hijos no quiero que estés afuera cuando vuelva del trabajo, porque le sacamos la palabra no y queda quiero que estés afuera cuando vuelva del trabajo. Estos ejemplos son para conocer un poco las características del inconsciente y en ventas se utiliza. Cuando yo empecé a conocer más en ventas sobre PNL, buscaba libros y es como que todos me decían el qué. Esto es lo que no hay qué hacer o lo que sí hay qué hacer. Pero no me decían por qué, cómo. Y llegó un momento en el cual encontré a la Escuela Superior de PNL a nivel mundial donde trabajaban puntualmente en el cómo. Donde mostraban técnica a técnica, cómo se desarrollaba la técnica, en qué momento, por qué, qué era lo que incluía esa técnica, ese sistema, de dónde venía y me apasionó. Ahí dije, esto es la respuesta a las preguntas que me hacía, por qué la gente no cambia. Porque se trabajaba solo en una parte, que es la parte consciente, y no se trabajaba en la parte inconsciente. La parte consciente es lo que analiza, esto es bueno, esto es mucho, esto es poco, esto dejo pasar o esto no, hacia la parte inconsciente. La parte inconsciente es el 95% del experimento. O sea que cuando arreglamos la parte inconsciente es como arreglar un camión cargado con hierro que se rompió una parte del motor y queremos con un escarabajo Volkswagen remolcarlo hasta el taller mecánico. Es imposible. Entonces, cuando trabajamos en el inconsciente, levantar la tapa del motor, corregir, arreglar lo que está funcionando mal y ese camión vuelve a funcionar, no lo para nadie. Eso es lo que hacemos con programación neurolingüística y fue lo que me apasionó de ser un mecánico, valga la analogía, de la mente, donde podemos poder, donde encontramos puntualmente qué es lo que está funcionando mal para corregirlo. Sacar lo que no sirve, simplemente eso. Muy interesante todo lo que nos compartes. Y estoy seguro de que con esto que nos has transmitido, las personas que nos están viendo, les va a quedar mucho más claro cómo la programación neurolingüística puede hacer una diferencia en sus vidas. Y bueno, quiero que nos platiques. Vas a tener una conferencia donde vas a hablar sobre cómo apoyarnos con esta herramienta para lograr nuestras metas este 2014 que está por comenzar. Platícanos un poco sobre esta conferencia así rápidamente y ya cerramos con esta entrevista. Perfecto. Sí, como mencionas, va a ser un seminario, un curso de cuatro horas presencial aquí en Argentina, de Salda, que queda al norte de Argentina. La primera ola se va a transmitir gratuitamente vía online, ya vamos a dar los datos para que puedan acceder y conocer un poco sobre estas técnicas. Normalmente el curso se llama ¿Cómo programar nuestra mente con PNL para tener éxito en el 2014? Ahí voy a explicar por qué nos autosaboteamos, por qué perdemos un poco en la persona que quiere bajar de peso y dice, bueno, este año voy a bajar de peso, este año comienzo la dieta, este año comienzo mi régimen y a los pocos meses voy a comienzo igual, sigo teniendo las mismas conductas inconscientes que tenía siempre, ¿no? También con la gente dice, bueno, este año empiezo a correr, voy a salir a correr, un parque, se compra, bueno, en México dicen tenis, pero aquí en Argentina decimos las zapatillas nuevas, las mejores, colchón de aire y en marzo la vemos en en marzo la zapatilla porque no se usaron nunca. Como eso te puedo mencionar muchos ejemplos, ¿no? Tener mi negocio propio, cambiar mi vehículo, mejorar mi salud, mejorar la relación con mi pareja, encontrar pareja, bueno, puede ser muy amplio. De eso se va a tratar este curso de cuatro horas donde no tan solo vamos a trabajar en el qué, porque voy a explicar por qué pasa esto, que va a ser justo la primera hora y después vamos a trabajar sobre el cómo. Técnicas en vivo, paso a paso con un equipo de coaches que van a poder hacer que las personas trabajen, deben trabajar, pero lo más importante es que se van a ir de ese curso con su plan de acción hecho. Cuando hablo de plan de acción, es plan de acción con PN, plan de acción en el inconsciente, donde tu mente se va a programar y te va a impulsar a que quede ese gimnasio, que quede esa dieta o a que haga lo que tenga que hacer en tiempo y forma. Eso puntualmente es lo que le garantizamos a las personas. Va a salir con su plan de acción hecho, no importa cuál sea la meta, no importa cuál sea el objetivo, nosotros vamos a llegar de programar la meta y de darle todas las herramientas para que cumpla con ese plan de acción. Esto es el próximo sábado 14 a las 15 horas o a las 3 horas pm de Argentina. Para personas de Argentina, ese es el horario, pero si no, pueden ingresar a un link que le vamos a dejar, que es argentina.espehlasuperiordepnl.com barra pico. Ahí hay una cuenta agresiva donde van a poder asistir en esta primera hora que quiero regalar, a modo de cerrar el año aquí en Argentina, para todos los seguidores de la escena, para todos los seguidores de mejorasuperiordepnl.com también, que el sitio de supervisión personal. Si Dios quiere, en enero o febrero ya estaré nuevamente en el sur de Florida, trabajando y presentando mi libro para la comunidad hispana de inmigrantes en Estados Unidos. Así que bueno, esos son mis objetivos y mis metas que ya están tratadas en mi plan de acción. Excelente, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta invitación al evento, que estoy seguro de que será de mucha utilidad para las personas. Ya para cerrar la entrevista nada más compártenos dónde te pueden localizar, si las personas quieren ponerse más en contacto contigo y cerramos con la entrevista. Perfecto. Bueno, creo que la forma más fácil es de buscarme en sergiovarela.nl en Facebook, que es la red que está al alcance de todo el mundo. Y también, si quieren algo un poco más privado, me pueden enviar un mail a sergio.mejoratupersona.com, que es la dirección de mail de mi sitio, que atiendo directamente. Excelente. Pues muchas gracias, Sergio, por estar aquí. Ha sido un gusto poder entrevistarte. Y bueno, eso ha sido todo por esta entrevista. Esperemos tenerte próximamente, Sergio, aquí y seguir en contacto. Cuando quieras, Víctor, será un placer. Y la verdad que, bueno, me sentí muy cómodo con la entrevista. Y próximamente me encantaría que podamos mostrar algunas técnicas para darle a tus seguidores algo de contenido, de valor, para que puedan aplicar día a día. Claro que sí. Pues ya lo sabes, ahí está la invitación para el evento y seguimos en contacto. Gracias. Muy bien, pues ¿qué te pareció esta entrevista que tuve la oportunidad de compartir contigo, con Sergio Varela? Él nos ha explicado cómo funciona la programación neurolingüística y algo muy importante. Espero que te haya ayudado a comprender cómo esta herramienta te puede ayudar a ti a lograr todas tus metas. Ya nos dejó él la invitación para su conferencia. Aquí debajo del video vas a ver el link para conectarte este próximo 14 de diciembre. Y bueno, espero que aprendas mucho, que como ya nos lo comentó él, no solamente te da las herramientas, las técnicas o te llena de teoría y al final no sabes qué hacer con ella, sino que estoy seguro que con esta conferencia él te va a dejar algo, algo que puedas aplicar en tu propia vida justo después de ver la conferencia y que puedas notar un cambio. Eso es lo más importante. Y que cumplas tu objetivo de tener un 2014 exitoso, que cumplas tus metas. Eso es lo que yo te deseo, que todos tus propósitos se hagan realidad. Y bueno, eso es todo por este video. Mi nombre es Víctor Toscano. Recuerda dejarme un comentario aquí debajo del video. Escríbeme si te ha parecido útil esta conferencia. Escríbeme la palabra sí. Sí me ha parecido útil. Y cualquier otro comentario que tengas, ahí lo puedes dejar. Muchas gracias por ver este video. Te veo la siguiente semana con un video muy especial sobre la Navidad.